Vamos chiqui, con esta bonita canción para seguir bailando y seguir compartiendo Busco y no le encuentro un amor, que me dé su calor, que me dé una ilusión, que me haga confiar Lo que busco es el amor, lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve y yo, una mujer, en mis brazos pero nunca hubo amor Ese amor de verdad y todo, todo acabó, como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor, y como el viento se fue el amor Busco y no le encuentro un amor Busco y no le encuentro un amor, que me dé su calor, que me dé una ilusión, que me haga confiar Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve y yo, una mujer, en mis brazos pero nunca hubo amor Ese amor de verdad y todo, todo acabó, como el viento se fue el amor Y como el viento se fue el amor Oye que ricas canciones, allí está Bonilla Buena ala Ahí están las canciones El traficante Ahí está la gente bonita El traficante Más traído, ¿no? Sí Oye Viene el momento de recordar una canción, una canción sacada del baúl Y por supuesto, aquí, en el cupenio de Julio lo tocamos Esto, esto se llama, esto se dice Julio, una cancioncita para ti con mucho gusto Julio, feliz cumpleaños Y esto dice, esto es la platinera Hoy de nuevo la casa se dice negro La cortina se cierra en el signo de duelo Y en la que más sufre la mi alma llora Solo la bella de casa sabe que es flaguera Salud, salud A bailar, a bailar, a bailar Tú, a divertirnos Hoy de nuevo la casa se dice negro La cortina se cierra en el signo de duelo Cabezoso Y en la que más sufre la mi alma llora Pamplona Solo la calle de casa sabe que es flaguera De café Más amargo que ayer Empezaron a beber Un día a mí En el otro salón Esto no es triste Mi canción Esto era para la tijera La gente de 21 de mayo La gente de Pamplona Hoy de nuevo la casa se dice negro La cortina se cierra en el signo de duelo Y en la que más sufre la mi alma llora Solo la dueña de casa sabe que es flaguera De café Más amargo que ayer Empezaron a beber A beber Porque poco Un violín En el otro salón En tono triste Mi canción La planilera 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 está llorando La planilera 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 Buena Julio, feliz cumpleaños Julio, aquí está la nueva nota, el príncipe Marco Antonio Buena Julito, Julito Vamos a que te voy a hablar, hala, hala El ver el agua que yo bebía era la fuente de mi alegría Sé que el orgullo de cantar con ella, sabe lo suyo, que era tan bella Hoy he perdido, sobre mi pecho, pero yo no volveré a mi pecho Voy a guardar mi lamento, para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento, para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento, para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento, para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento, para cuando yo esté solo Bueno Julito, ¡Feliz cumpleaños! Vamos a cantar Vamos a bailar ahora Ella era el guapa que yo quería Era la ley que no existía Cerecimiento de mi futuro Vino el viento, su amor fue puro Hoy me he perdido, salga mi pecho Pero ninguna, hoy me dan el que pido Voy a guardar mi lamento para cuando no estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando no estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando quites el adiós Voy a guardar mi lamento para cuando no oriná Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Y la balos arriba, la balos arriba, la balos arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Y ahora sí Julito, vamos a disfrutar estos golazos Con mucho cariño, ¿ah? Vamos a seguir bailando La gente sigue llegando La gente sigue llegando, bienvenidos Y también la están cagando Sí, sí, sí ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Julito 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 Y todo el mundo cantamos, señoras y señores En este momento de cantar, dice Gracias a Dios ¡Usted! Más fuerte, más fuerte, más fuerte por favor ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fuego! No pasa nada Está con miedo Que les importa si me alegro Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más La tía Mota 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 ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los comprometidos? ¿Los hombres fieles? ¿Hay hombres fieles? Tampoco Sí ¿Por qué no? Lucho García ¿Hay hombres fieles o no? ¿Por qué Luchito García? Chau Escuchó, escuchó Y un planio bonito Gracias a Dios ¡Usted! Gracias a Dios Chito Puta que parece un finuto decirse Soy soltero ¿Qué les importa si me alegro? Si me borracho Porque quiero ¿Qué les importa si me alegro? Si tomo es con mi plata Oye, qué rico, qué rico, qué rico sabores Buenas, Ana Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Y solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Venga el salvador La gente la segunda Y lo va a hacer Y solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Y solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más Y solterito, vivo feliz Juancito Producciones De la mano Luis Chita García Ayudito 15 Producciones Tony Milano ¡Qué gusto! ¡Qué chévere poder!